Yo no pude suponerme lo que sucedió Era un jueguito entre niños de inocentes amiguitos Jugando al amor entre sus redes Nos atrapó cariñito azucarado que sabe a bombón Amorcito consentido de mi corazón Sin saber cómo ni cuándo durmió este romance Sin que yo supiera dónde iba a llegar Comenzó por un dedito y la mano agarró Se trepó por un bracito y al labio llegó Y de un beso al estallido de amor adormecido Cambió de pronto el juego en el más dulce amor Cariñito azucarado que sabe a bombón Amorcito consentido de mi corazón Sin saber cómo ni cuándo surgió este romance Sin que yo supiera dónde iba a llegar Comenzó por un dedito y la mano agarró Se trepó por un bracito y al labio llegó Y de un beso al estallido de amor adormecido Cambió de pronto el juego en el más dulce amor Cariñito azucarado que sabe a bombón Amorcito consentido de mi corazón Cariñito azucarado que sabe a bombón Amorcito consentido de mi corazón Cariñito azucarado que sabe a bombón Amorcito consentido de mi corazón Cariñito azucarado que sabe a bombón Amorcito consentido de mi corazón 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 Amorcito consentido de mi corazón